Muy buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales del día de hoy. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase de religión. Chicos, no olviden que tienen que prestar atención a un pequeño video acerca de qué. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de Moisés salvado de las aguas. ¿Qué es el rey egipcio? Hace muchos años, en una tierra llamada Egipto, vivía un rey muy malo. A los reyes egipcios se les llamaba faraones. ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Apuren! ¡Trabajen! El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto. Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas. Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer. No existía libertad y la gente estaba muy triste. Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir. ¡Oh, no! No se llevarán a mi bebé. Encontraré la manera de salvarlo. Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo. ¡Shh! No tengas miedo. No dejaré que el faraón te maltrate. Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo. ¡Shh! ¿Qué es eso? ¡Un bebé! ¡Oh! ¡Ah! El pobrecito necesita un hogar. Lo llevaré al palacio y allí me haré cargo de él. Perdón, princesa. Si usted necesita una niñera para el bebé, conozco una muy buena que vive cerca de aquí. Su nombre es Jokabel. Bueno, puedes traerla al palacio. Y llamaron al bebé Moisés, y creció en el palacio del faraón como un egipcio. Pero Jokabel estuvo cerca de Moisés desde que era niño, para enseñarle lo bueno y lo malo. Moisés, es hora de tus lecciones. Bueno, ¿hiciste tus tareas? Claro que las hice. Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas. Él hizo malo. Toda persona debería ser tratada con respeto. El Jokabel le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían... Muy bien chicos, después de haber observado el video, vamos a conocer la historia de Moisés salvado de las aguas. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Al cabo de los años, el faraón, que era la máxima autoridad egipcia, temió que los israelitas se rebelaran contra él. Así que dictó una orden terrible. Cualquier varón israelita que nazca a partir de hoy debe morir. Una mujer israelita dio a luz un hijo varón y tuvo que esconderlo durante tres meses para que no viesen los egipcios. No pudiendo tenerlo oculto más tiempo, un día tomó una cesta o una canastía de mimbre y colocó en él el niño y lo echó a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a poca distancia para ver lo que pasaba. Bien chicos, aquí nos habla acerca de Moisés salvado de las aguas. Nos dice que los israelitas eran esclavo de Egipto. Nos dicen que tenían al faraón como máxima autoridad. Pero dice que un día el faraón temió que los israelitas se rebelaran contra él. Así que tomó o dictó una orden. Dijo que todo varón israelita que nazca a partir de hoy debe morir. Quiere decir que debía matarlo. Una mujer que era israelita nos dice que dio a luz un hijo varón. Lo escondió durante tres meses, pero ya no podía seguirlo escondiendo. Entonces tomó una canastía y lo colocó al niño y echó a la orilla del río Nilo. La hija del faraón se fue a bañar con sus sirvientes y encontraron al niño. ¿Quién encontró al niño entonces? Muy bien, la hija del faraón. La hija del faraón recogió la cesta cuando lo abrió se dio cuenta que había un niño y dijo Es un hijo de los israelitas. La hermana del niño se acercó y le dijo ¿Quieres que vaya a buscar una mujer hebrea para que cuide del niño? La hija del faraón le contestó Sí, trae una mujer y yo le pagaré. La joven fue a buscar a su madre que lo cuidó y cuando fue algo mayor lo llevó al palacio. Y la hija del faraón al abrazarlo dijo Te llamaré Moisés que significa salvado de las aguas y serás para mí como un hijo. Y Moisés pasó su juventud en el palacio del faraón. Dios tenía una misión importante para él. El señor envía a Moisés al faraón para que libere al pueblo de Israel. Muy bien chicos, ya sabemos que quien encontró al niño fue la hija del faraón. Fue quien la recogió y buscó a una hebrea para que lo criara o lo cuide. Y cuando ya era joven lo llevó al palacio y le llamó Moisés que significa salvado de las aguas. Nos dice que Moisés pasó su juventud en el palacio del faraón. Pero Dios había enviado a Moisés con una misión. ¿Cuál era su misión? Liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Bien, aquí ya estamos llegando a su tarea. Dice Moisés salvado de las aguas. Yo les pregunto chicos, ¿dónde nació Moisés? Muy bien, nació en Egipto. ¿Quién encontró a Moisés? Ustedes tienen que resolver. ¿Dónde fue abandonado Moisés? ¿En el río Amazonas? ¿En el Mar Rojo? ¿O en el río Nilo? Muy bien, a Orias en el río Nilo. ¿Qué significaba el nombre de Moisés? Salvado de las aguas. ¿Cuál era su misión? Liberar a los israelitas. Colorea el dibujo y envías tu tarea por la plataforma. Muchas gracias chicos por su atención. Que tengan un bonito día.